...el intendente recién de haber inaugurado una escuela en este barrio, que la necesitaba tanto, una escuela que además estaba ocupando la sede de otra escuela que ahora va a poder funcionar en plenitud, y además también comentando junto con el intendente lo importante que es dejar la educación aparte de toda lucha política partidaria, la educación es algo muy importante para eso. Bueno, ¿qué significa para ustedes abrir o inaugurar una escuela en un distrito donde, bueno, 20.000 habitantes y una escuela secundaria que era muy necesaria y en un barrio tan importante? Una inmensa felicidad, primero porque, como decía Sarmiento, las escuelas son la base de la civilización. Y segundo, porque creemos, como dijimos desde el primer día del gobierno de María Eugenia Vidal, las cosas tienen que estar en los lugares donde más se necesitan. Y acá es importante reconocer que nosotros terminamos esta escuela que empezó la gestión anterior, ¿no es cierto? Sí.